Entender cómo en los últimos 30 años han habido por lo menos 30 procesos de paz, muchos de ellos no exitosos, en el mundo entero. Desde el 2009 venimos haciendo un ejercicio de entender esto en contexto de la experiencia internacional. Arrancamos con un gran foro en el 2009 en Cartagena, para poder traer más de 1.600 especialistas en materia de construcción de paz, de reconciliación, de garantías de no repetición, mostrando que esto no sólo es desde la teoría, sino desde la práctica, desde las lecciones, desde los aprendizajes con las comunidades, con las víctimas, donde la institucionalidad local, regional juega un rol fundamental. Hoy, sin duda, el proceso de reintegración viene materializando esos aprendizajes a través de más de siete años de intercambio ininterrumpido con el mundo. Hoy somos un modelo de reintegración para el mundo, y creo que eso es importante que lo entendamos en este desafío que tenemos por delante. Sin duda, tendremos que adaptarnos, tendremos que innovar, tendremos que pensar que hoy el proceso no es un modelo en donde el Estado se impone, sino que es la oportunidad de construir un modelo articulado, conversado, y que genere las capacidades para transformar el conflicto en un modelo que apalanque el desarrollo para muchos lugares. Alan, decirle que muchas gracias, que muchas gracias por confiar en nosotros, pensar que estos procesos vienen de atrás, pero que queremos estar al servicio de la unidad, del reto que tienes tú por delante. La agencia está al servicio de las víctimas. Nosotros no entendemos la reintegración sin la reconciliación y sin las garantías de no repetición. Además, debo decirlo, las comunidades que están recibiendo población en proceso de reintegración son las comunidades donde históricamente habitan desafortunadamente las víctimas, que desafortunadamente no son las comunidades más pudientes, las que tienen todas las capacidades institucionales. Y en ese marco, con tu equipo y nuestro equipo, desde hace mucho tiempo hemos visto la necesidad de articularnos, de coordinar esfuerzos. Y creo que ese es el gran desafío que tiene Colombia hacia el futuro. Cómo las entidades públicas comparten conocimiento, comparten metodología y comparten sus intervenciones para hacer de Colombia un país posible. Así que muchas gracias, Alan. Cuenta con la agencia, cuenta con todo nuestro capital humano, toda nuestra fortaleza que está al servicio de ese desafío que tienes tú, de materializar los derechos de las víctimas. Muchas gracias a todos y a todas. Creo que es importante ratificar este compromiso. Hoy esta gira debe partir de la capacidad de escucha también del Gobierno Nacional. Ojalá tengamos muchos espacios, Camilo, para oír las recomendaciones que traen los expertos. Que todos los días nos dediquemos a oír la experiencia de toda esta cantidad de personas que han tenido unos procesos en el Reino Unido, en Irlanda, en El Salvador, en Guatemala, en Kenia, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tiene que ser el propósito, oír, oír y oír. Muchas gracias. Bien, me está informando el equipo de logística que el doctor Humberto de la Calle se encuentra aquí. Va a haber una variación del panel que estaba asignado para esta hora, que era el panel del conflicto armado en Colombia. Lo vamos a cambiar. Creo que ya le están dando aviso al doctor Humberto de la Calle, pero mientras tanto quiero darles como el objetivo del panel que él va a liderar, el doctor Humberto de la Calle. Quiero presentar perspectivas del proceso de paz con las FARC. ¿Cuál es el objetivo? Es presentar concretamente cómo los avances y desarrollos logrados hasta el momento en el marco de las negociaciones con las FARC contribuyen a escenarios de reconciliación. Quiero mencionar algunas de las preguntas que fueron establecidas para este conversatorio. Bueno, dime en dos segundos. Las tenía aquí en la mano, ya no las tengo. Digamos que cada uno de los… Es que los medios de comunicación en este momento lo tienen ahí afuera. Ya ha ingresado el doctor Humberto de la Calle dándole la bienvenida. Sabemos que tiene una agenda muy apretada. Muchísimas gracias, doctor Humberto de la Calle, por acompañarnos. Estaba diciendo que habíamos hecho unos ajustes y unas variaciones por el viaje que tiene más adelante. Doctor Humberto, ya lo estaba saludando. Si quiere, de una vez asume usted la vocería aquí en la cumbre. Gracias por acompañarnos y esperemos que le vaya también muy bien el viaje que tiene destinado el día de hoy. Bueno, muy bien. Lo primero es que quiero agradecer a Joshua por la invitación que me ha hecho. Que además logramos sacar adelante después de serias dificultades por razón de la agenda tan volátil y con tantas vicisitudes que ocurren en un proceso de esta naturaleza. Y también a quienes nos acompañan aquí en la mesa principal, a todos ustedes y en particular a los invitados internacionales, cuyas experiencias van a ser muy enriquecedoras para este seminario, para esta reunión que ocurre además en un momento extraordinariamente oportuno. En efecto, cada día vemos más clara la posibilidad de un acuerdo de fin del conflicto. Cada vez sabemos más los colombianos que es realmente una oportunidad. Hay sin duda discusión en Colombia. Hay personas que con todo derecho tienen objeciones y nosotros oímos esas objeciones con un gran respeto. Pero de verdad es una oportunidad. Creemos que los colombianos debemos aprovechar esa oportunidad. Por eso esta mañana hacía alusión a los lamentables incidentes del 8 de julio en el municipio de La Uribe. Allí hubo, dijéramos, un combate. Según las FARC hay heridos. El gobierno desplegó toda una acción extraordinariamente eficaz para cumplir con sus deberes humanitarios y brindar atención a esos heridos. Se dispuso la presencia de un helicóptero. Esta mañana tuve ocasión de detallar incluso en una bitácora muy precisa. Lo que se hizo sobre el particular, yo realmente lamento que esa operación no haya podido tener feliz culminación. Pero en todo caso, quiero reiterar que desde un principio la orden del presidente de la República, mis conversaciones con el ministro de Defensa, fue la de brindar la totalidad de la protección, trasladar a los heridos y darles la atención humanitaria, que no solo es obligatoria, sino que en particular el presidente pidió eficacia, celo y dedicación para preservar la integridad de las personas heridas. Pero más allá de estos incidentes, que son lamentables, me parece que el mensaje es el de todos los colombianos tenemos que proteger el proceso. Realmente estamos cerca, eso no quiere decir que hayamos concluido todas las conversaciones y que no haya aún temas difíciles por resolver, pero tenemos que preservar lo logrado, seguir adelante. Necesitamos que el acuerdo del 23 de febrero, que contenía las reglas para el cese del fuego definitivo y para la dejación de armas y garantías para quienes dejen esas armas, ese acuerdo tiene que ser aplicado en la práctica. Por lo tanto, es muy importante que nos movamos rápido, ambas partes, es lo que quiere la sociedad colombiana, con el propósito de que también de manera muy rápida logremos poner ya en concreto a operar un cese de fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Ese es el horizonte que tenemos al frente y depende de que logremos en La Habana de manera rápida y eficiente concluir las conversaciones que faltan. Esa es la manera de evitar que se repitan estos incidentes y es la manera de poner fin a un conflicto para abrir, como lo hemos dicho muchas veces, una fase más larga y que compromete a todos los colombianos a fin de lograr aclimatar una paz firme y duradera. El fin del conflicto es el preámbulo, es la puerta para lograr una paz que convoca a la totalidad de los colombianos. Y es eso lo que tenemos cerca, estamos a punto de mirar el rostro de la paz y tenemos que preservar eso para el bien de Colombia. Muy bien, ahora quiero hacer unas reflexiones para algunos de los aquí presentes, porque veo muchas caras amigas, dijéramos esto es elemental lo que voy a decir, pero en la medida en que están nuestros invitados extranjeros y queremos que el diálogo con ellos sea productivo, pues me voy a tomar la libertad de regresar un poco a los fundamentos esenciales del proceso, cuáles son los pilares que han venido siendo desarrollados en La Habana para lograr que el proceso fructifique y cuáles son las enseñanzas del pasado que hemos evitado y que han permitido lograr de manera inédita transitar en el camino hacia el fin del conflicto a través de una serie de acuerdos ya logrados que, repito, nos abren una fuerte esperanza. Primer elemento estructural para este diálogo, la consecución durante la fase secreta en La Habana de una agenda concreta para terminar el conflicto. En términos conceptuales este es un tema extraordinariamente importante porque en general en intentos anteriores se confundió el fin del conflicto con la implementación de la paz generando una discusión abierta con una agenda demasiado laxa que implicaba discutir lo divino y lo humano para usar esa jerga popular.